Me gustó la palabra de la profesora, un ratito, ¿verdad? Yo soy maestro de Educación Física, ya llevo 25 años. Y la verdad es que en nuestra escuela se hacen muchas cosas. Muchas cosas que a veces no se dan a la luz pública, ¿verdad? Pero nos gustaría, ¿verdad? Que las personas que tienen que ver un momento dado con esto, pues, visiten nuestras escuelas, que de verdad necesitamos que nos ayuden. No tan solo que ya nos vamos, sino que aquí es lo que se queda. Así que, mi respeto a los maestros de Educación Física de Puerto Rico y a los obreros del deporte, que sabemos que somos muchos y seguimos dando la batalla con Puerto Rico. Gracias a ustedes, gracias a Pico, gracias a todos los niños. Entonces, muchas gracias, Láfrica. Quiero presentar también a un amigo cansable, luchador por el deporte, en especial de Aigo Nito y de El Distrito, en un momento que dirigió el departamento de Recreación y Deportes a nivel regional, Ernesto Ojeda. Gracias a la señora, señorita, que es parte del equipo de trabajo de esta oficina, es la presentante de Pico Tato. Saludos, personalmente quiero dar la bienvenida a las autoridades escolares, a los comunicados especiales y a todos los demás, que de una forma u otra son definitivamente colaboradores del deporte en nuestro querido Puerto Rico. Y lea así, el señor Enesito Ojeda Santini, en ocasión de dedicarse al primer torneo de baloncesto de distrito, a llevarse a cabo el 19 de octubre, al 7 de noviembre de 2010, en los municipios de Aiborito, Coamo y Santa Isabel. El señor Enesito Ojeda Santini, nacido el 16 de agosto de 1939, en Barrancitas. Sus padres, José Ojeda y Mercedes Santini, encontramos matrimonio con la señora Carmencita Ortiz, con quien procreó tres hijos. Carmen Hilen, José Ernesto y Ernesto Rafael Pico, que en paz descanso. Y sus nietas, María José, Alejandra y Victoria, por lo cual siente gran amor y orgullo. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el municipio de Barrancitas. Debido a su gran aprovechamiento académico, continuó sus estudios universitarios en la Universidad de Mayagüez, donde se graduó con bachillerato en administración comercial. En su carrera profesional, fue empleado de la Secretaría Corona del Departamento de Publicidad. Fue responsable de negociar los contratos de parocecho superior y del space board profesional. Directo estatal del Departamento de Recreación y Deportes en la región central y gerente auxiliar de la Compañía de Conectos Recreativos, teniendo a su cargo todas las facilidades deportivas y recreativas de Puerto Rico. Por su gran conocimiento en el deporte, fue narrador de los Juegos de Béisbol que hay bonito, Juntos y Barrancitas. En la actualidad, Ernestito se desempeña como un gran comerciante y mantiene un programa deportivo todos los sábados de 12 a 1 en Radio Process de Barrancitas. Su gran interés en el deporte y su destacada participación en ello lo llevaron a dedicarse por esta área. Fue jugador y organizador de los torneos de primera y segunda categoría en Barrancitas y jugador y dirigente del equipo Varsity de Baloncesto de la Academia Monseñor Wilminger, organizador de las justas triangulares de atletismo entre las academias bautistas, Academia Monseñor Wilminger y Escuelas Públicas. Se le han hecho sin número de reconocimientos como deportista, como entadista radial y como un gran líder comunitario. Ernesto fue uno de los responsables de conseguir la franquicia de Baloncesto de los polluelos a Iborico, en donde se le desempeñó como relacionista público, apoderado o apoderado, gerente general y síndico del equipo ante la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Fue el responsable de traer la franquicia de Baitbol AA a Barrancita. Recibió el Centro de Instrucción y Recreo de Barrancita y además fundó el pabellón de la fama del Deportes de Baitbol La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce, al dedicarle este evento, al señor Ernesto Ojeda Santini como un modelo positivo para la juventud y que en una forma u otra contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. Felicidades. Felicitamos a doña Carlinquita, mi gran amiga, para que esté con nosotros para que la señora Mileti le entregue a nombre de la Universidad Católica un obsequio y a Leo, que es un incansable amigo de Ernesto, para que esté con nosotros aquí en este momento, en el momento que usted estuvo en la foto. Gracias.